Bueno, que el equipo se paró con personalidad, con deseos de hacer un buen juego. Fue una buena aplicación lo que hicieron los muchachos dentro de la cancha y un gran esfuerzo. Creo que fue un buen triunfo que a todos nos viene muy bien por el momento en el que atravesamos. Pero bueno, es un gran resultado que tenemos que ir trabajando. Yo veo un juego completo, digamos, donde los dos equipos intentaron, tuvieron oportunidades. Y al final, si quieres decirle suerte, pues fue suerte, pero ganamos. Sabíamos cada vez que el equipo se para aquí que tenemos un respaldo muy grande de la gente. Y bueno, también eso fue importante, darles una satisfacción que se merecen.